También este fin de semana disfruta de una gran muestra del séptimo arte que llegará a las localidades de la ciudad de la Cinemateca Rodante y al parque son el plan perfecto para gozar en familia. La celebración de los 11 años titulada Gala Rodante 2022 presentó una programación de las 475 obras del espacio Videoteca Local inscritas por capitalinos que cuentan sus historias a través de una compilación de videos experimentales video danza y video arte. Con el estreno de cortometrajes que realizaron ciudadanos y ciudadanas de diferentes lugares de Bogotá de ficción, documental y animación y un proyecto muy especial de videocartas con la policía metropolitana. Por otro lado, la Cinemateca al parque llega este 9, 10 y 11 de diciembre al parque Ciudad Montes en la localidad Puente Aranda lugar donde se realizará la séptima y última jornada de este espacio para disfrutar del cine al aire libre. Se dará apertura al evento con Cinemateca Rodante y actividades artísticas para la primera infancia, también tendremos presentaciones musicales. Este año, la Cinemateca visitó otras localidades como Suba, Engativá, Fontibón, San Cristóbal y Sumapaz ofreciendo una parrilla de productos audiovisuales nacionales e internacionales, además de talleres, actividades deportivas y artísticas.